Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox. Yo soy Chequio, para todo aquel que no me conozca y en el día de hoy vamos a continuar con este grandísimo juego. Nos encontramos en los backrooms de Shrek, ya estamos en la recta final. Es más, yo creo que para el siguiente vídeo ya tendremos el gran final. Así que chicos, hoy más que nunca tenéis que dejar un buen like al vídeo porque yo no sé a lo que me voy a enfrentar hoy, pero ya quedan pocos niveles de estos backrooms de Shrek. Cuando los completemos, pues ya sabéis que subiré más juegos dentro de Roblox para que sigáis disfrutando de esta gran aventura. La verdad que yo me lo estoy pasando muy bien, así que espero que vosotros también. Dicho esto, vamos de una, ¿no? No quiero perder el tiempo, tío. Vamos directos al teleport y nos toca jugar... Bueno, es que el capítulo anterior fue una locura, tío. Tuve que saltar de un avión que se estampó contra el suelo y una vez tuve el accidente de avión me enfrenté a una bestia, a un ser extraño, ¿verdad? También estuve en un submarino... ¡Qué de locura! Vale, ahora nos toca la sala de palancas. No sé lo que tengo que hacer, pero básicamente tocar palancas, ¿no? Y yo creo que alguna será trampa y me va a aplastar esto. Vamos a verlo. ¿Estampa? ¡Y ya está! ¡Y me muero! ¡Pero tío! ¡Qué nivel más troll! A ver, por suerte no hay muchas palancas. ¿Y esta? ¡Oh! ¿Ya está? ¡Qué fácil! Solo... ¡Tenimos a Shrek ahí! ¿Hola? ¡Oh, hola! Te deben haber enviado desde la base cero para que nos ayudes. Hemos estado haciendo algunas investigaciones sobre las entidades que deambulan por ahí. Resulta que podrían contener la llave de la inmunidad. Un sorbo de un elixir puede curar cualquier enfermedad de hacerte vivir para siempre. Necesito que recojas cada vial y los coloques en la máquina. ¡Buena suerte! Pon todos los viales en la máquina. ¡Oh! ¡El gran Shrek! Aquí encerrado. No se va a liberar. ¿Qué pensáis vosotros? Yo no me fiaría mucho, ¿eh? Pero mira, están trabajando. Vale, tengo que recoger todos los viales. ¡Oh! ¿Y ahora es morado eso? Vale, pero son un montón. De hecho, si te tomas esto, te haces inmortal. Nos han dicho. Mira, le vi cambiando el color, tío. Por suerte no parece muy grande esta zona. Voy a aprovechar para pillar los objetos. El microscopio. ¡Un mono! ¡Hola, amigo! Eh, tu corbata es como la mía. Roja. Yo no me fío del mono, que yo creo que se puede escapar o algo. Igual debería de darme prisa, ¿no? Por si acaso. Me quedan solo dos viales y veremos qué pasa con Shrek. ¿Y no está el burro por aquí? A ver, ¿puedo mirar? Bueno, puedo mirar así. Pero esto es como el laberinto del primer nivel, ¿no? Nos estaban observando todo el rato. El monito. Figura de mono. Y aquí tengo otro objeto. Guantes. Y una llave. La llave es para esto. Tiene pinta. Vale, tengo el vial negro disponible. Así que simplemente llevo este. Ahora el vial negro. Y a ver qué ocurre. A ver qué ocurre con Shrek. ¿Le daremos la inmortalidad? ¡Buen trabajo! ¡Qué color interesante! ¡Oh! ¡Voy a vivir para siempre! ¿Cómo? ¿Puedo sentir que funciona? ¡Sí, sí! ¡Está funcionando! Va a explotar. ¡Puedo sentir el poder! ¡Qué! ¿Qué tipo de Shrek es este? ¡Corre! ¡Míralo! ¡Está loco! ¡Esto no va! ¡Esto no va! ¿Shrek? ¡Me ha comido el Shrek poseído! ¡Ah! ¡Ah, vale! ¡Que me tenía que comer! Y ahora estoy en el siguiente nivel. ¡No me lo creo, tío! Encuentra las 20 cebollas. Espérate, mira. Es como el primer laberinto. Y tiene esto rosa del elixir. ¿Qué estoy dentro de Shrek? ¡Oh! ¡Qué está aquí! ¿Qué estás hablando, tío? ¿Qué está aquí? Y encima va corriendo. Soy más rápido, soy más rápido. ¡Madre mía! Espero no quedarme sin salita en alguna parte. ¡Ay! Puedo pillar un maletín. Vale, hay objetos para recolectar. Como en cada backroom. Mira, una tacita. A ver si me da tiempo. Es jugármela, pero bueno. Taza de té. Para mí. Le voy escuchando. Le tengo cerca, pero... Da igual, tío. Soy muy rápido. Vamos, 11 más. 11 más y lo tenemos. 10 más. Creo que le estoy perdiendo. Si es verdad que creo que él sabe dónde estoy en todo momento. Me encierra. Ahí podía haber muerto. Ahí podía haber muerto. A ver, mira. ¡Mira cómo mola, tío! ¡Mira cómo mola! ¡Wow! Necesito sacarle un poquito de ventaja. No hay ninguna cebolla... ¿Por aquí? Ahí no había salida, ¿eh? No hay ninguna cebolla aquí, tío. Encima no me deja pensar porque está muy cerca. El maletín. Me la volví a jugar, pero... Ah, es una caja de almuerzo. ¿No tendrá un sándwich? Tengo hambre. Tengo mucha hambre. Me está persiguiendo un ogro. ¡Vámonos! 7. Por aquí están las que me faltan. Por aquí tienen que estar. 6. Allí he visto otra. Solo 5. Objetito. Pausa rosa. Pensaba que era un objeto que podía utilizar. 3 más. 2 más. 1 más. 1 más. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Es más rápido o soy yo? Creo que es más rápido, ¿no? Vale, le saco ventaja. Tío, solo me queda una. Esto es lo peor, tío. En un laberinto tener que encontrar la última cebolla. Literalmente esto es lo más difícil. Solo tengo que verla, tío. En cuanto la vea está hecho. Nada. Nada. Y aquí le tengo que hacer el lío. Vale, ahí te quedas, vistillo. Corre, 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 corre. No te pares, Chequio. No te pares. ¿En qué rincón está la última cebolla? Pues eso, va a estar en un rinconcito. Que se vea poco. No. Por aquí. Cebolla. ¿Dónde está, tío? No me lo creo. No me lo creo. ¡No! No me quites las cebollas, ¿eh? No me quites las cebollas. No me las quites. Tengo diez. ¡Tengo cero, tío! Tengo cero. No me hagas esto. Teniendo diecinueve. ¿En serio, tío? Pues voy a ver si las consigo otra vez, chicos. Las diecinueve. Vale, lo llevo bastante bien, chicos. Trece. Me quedan... Solo seis ahora mismo. Solo seis. Le tengo muy cerca. Eso es verdad. Es que es rápido y no te deja de perseguir, tío. Nunca le puedes perder de vista. ¿Vamos? ¿Dos juntas? Cuatro. Vuelvo a estar casi como antes. Es que antes estaba una, tío. ¡Qué mundo más cruel! Estando a una cebolla. Me la lía el juego. Viene por ahí. ¿Dónde están las cuatro últimas cebollas? Vale. Tres. Dos. No me lo creo. Solo dos. Aquí no hay nada. Solo dos, tío. Solo dos. Le tengo muy cerca. Eso no me gusta. El maletín. O sea, si está el maletín aquí, por aquí he estado. Porque es la zona inicial, ¿no? Tengo que moverme más para los lados. Igual está... Una moneda que no es lo que busco. Nada. Por aquí, por aquí presiento una cebolla. Era perfecto para dejar alguna, pero no hay. Nada. Igual por el centro del laberinto. ¡Míralo! ¿Y objeto? Vale, era el último objeto que me faltaba. ¡Oh! ¡Lo tenemos! ¡Vamos! ¿Qué es esto, tío? Se pone a bailar. No me esperaba eso, la verdad. Nivel de terror. Otro más, ¿no? Otro más. Vuelve la linterna. ¡Vum! Vale, vamos a activar una cosa. A ver si puedo. No puedo activar nada. Pues continuamos. Vamos con mucho cuidado, ¿eh? ¿Cómo? Me ha pillado de sorpresa eso. ¿Pero qué me está persiguiendo todo el rato? Creo que me está persiguiendo todo el rato esa bestia, ¿no? O sea que no me puedo parar porque... Me va a perseguir de ahí. ¿Y qué hago? No mirar hacia atrás. No miro hacia atrás. No miro. No miro y solo corro, ¿no? Porque si miro hacia atrás seguramente me devore. ¿De eso trata esto? ¿De que no mire? Pues no miro. No miro y ya está. ¿Vamos? ¿Me lo he pasado? ¡Oh! ¡Era eso! Y ahora otro de terror. Ahora otro de terror. ¡Hola! Mira. Y este tío. A ver. Monstruo llave. Tengo que encontrar una llave, ¿no? Me quiere indicar el camino, tío. ¡¿Qué?! Es que sabía que era por la escalera, pero quería abrir la puerta, tío. A ver, sé que es por la escalera porque me lo está indicando, ¿no? El suscriptor me está indicando. No es por la escalera, está saltando por ahí. Pero tenía que abrir la puerta. No me esperaba el monstruo, también es verdad. No me esperaba el monstruo. ¡Espera, amigo! ¡Quiero investigar! No hay nada. Vamos. Me adelanto. Mira, me va a decir por dónde es. En plan... Que no es por aquí. ¡Abre la puerta! ¡No abras la puerta! ¡Que no! ¡Oh! ¡Qué! Quería ver lo que había. Una mosca gigante. ¿Qué era eso, tío? Un pedazo de bicho asqueroso, ¿no? Vale, a ver. Entonces entiendo que simplemente tengo que ir por las escaleras. ¡Hola, amigo! ¡Ja, ja, ja, ja! Venga, vamos. Ya hemos aprendido la lección. Voy a abrir todas las puertas. Espero que lo sepas. Espero que lo sepas. Y tengo que buscar los objetos. Voy a guardar la escondite. Me voy a esconder, me voy a esconder. Porque va a venir a buscarme. ¡Me ha encontrado! Ve mi número, tío. Ve mi nivel. ¡No! Me quería esconder, tío. Me quería esconder. Sarden. Objetito. Claro, es que no tengo que abrir la puerta, ¿no? Pero queremos ver que me mata, ¿verdad? Vamos a ver que me mata. ¡Otra vez esto! Vale, no está ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera planta. Se ve que hay una planta donde está la llave. Y todas las demás, pues hay un monstruo. Obviamente, si sigo... Mira, ahora ha bajado otra vez abajo del todo para que le siga. Me adelanto. Voy primero, voy primero. Voy más rápido, voy más rápido. Segundo piso. Mira cómo viene. Tercero. Aquí tampoco es. Cuarto. ¿Será aquí? Aquí es. No es. Voy a abrir todas, ¿eh? Ahora tenemos que ir hasta el quinto piso. Así hasta que demos con la llave. Como hayan puesto la llave arriba del todo... Son muy trolls. Mira, otra vez abajo. Me adelanto, soy súper rápido. Es que, tío, si no hubiese mi nivel, mi número, podría esconderme, tío, para que no me persiga tercero. Cuarto. Quinto. ¿Qué es eso? Una silla al revés, tío. ¡Cae! Y me dan monedas. ¿Pero por qué me ha matado? ¿O es que ahí está el monstruo? Sí o sí. ¿Por qué me ha matado eso? No le ha dado tiempo ni a bajar. A él no le ha matado. A lo mejor es porque me he quedado mirando la silla. ¿Puede ser? Vale. Es que está el mosquito por... ¡Míralo! He pasado, he pasado de largo. Y aquí está. La llave, ¿no? ¡No está la llave! Necesito la llave para abrir eso. Es que a lo mejor la llave la tiene él. Por eso me está diciendo que le siga, ¿no? Puede que haya pillado la llave él ya. En alguna cocina o algo. Creo que es porque él ya tiene la llave, tío. ¿Puede ser? Él también ha muerto aquí. Creo que ha muerto. Claro, ¿la llave de dónde la ha sacado, tío? A ver, que a lo mejor no tiene la llave. Ahí está la sartén. Aquí. No hay nada. Y ahora venía el monstruo. No, todavía no hay monstruo. Espera, espera. Mira, objeto. Claro que a mí me faltan los objetos. Y ahora está... No está el insecto. Ahora está el insecto. Ah, que pasa de un lado a otro. Y ahí viene. Le hemos esperado. Vale, esto es monstruo. Vale, me dice que tengo que ir abajo, tío. Es la puerta del... Ah, es la puerta del monstruo. Claro, es la única que nos faltaba por abrir realmente, ¿no? Porque la de arriba le hemos abierto y era trampa. Vamos a darle las gracias. Gracias, amigo. Qué grande. Me hubiese gustado jugar al escondite, la verdad. Ahí está. Completamos el nivel. Y avanzamos. Hasta el nivel, ¿cuál ya? ¿28? ¿Backroom 28? Backroom 28. Y es otro de linterna. Con otra bestia. Estamos en unas cuevas. Vale, chicos. Ahora sí. Vamos a dejar este vídeo por aquí. Y en el siguiente. Continuamos con el gran final. ¡Se ha muerto! Que lo ha matado. Lo ha matado algún bicho. Guau. Aquí está. Así que nada, chicos. No os lo podéis perder, pero vamos por nada del mundo. El gran final de los Backrooms de REC. Como siempre, dejad un buen like al vídeo para apoyar los Backrooms de REC y Roblox. Y si no estás suscrito o suscrita al canal, suscríbete. De esa forma no te perderás ningún vídeo. Y activa la campanita importante para que YouTube te avise siempre de cuando suba vídeo. Yo, como siempre, Chequio, me despido. Y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!